cuando tenemos un siniestro tenemos puede tener un siniestro que ellos consideran de leve es decir que pueda ser el famoso esguince cervical dorsal o lumbar lo que afecta exactamente a la columna vertebral vale entonces los plazos que tenemos con la nueva ley año 2015 es de 72 horas que aconsejamos nosotros por desgracia bueno pues ante el miedo de poder tener una lesión en vez de hacer como hace el 90 por ciento de las personas que tomo un analgésico porque entiendo que tengo una pequeña molestia que al día siguiente va a ser un mayor entonces tomo un poco más de analgésico dejo pasando el tiempo y a lo mejor el lunes llamo a mi médico de cabecera que me da para el jueves pues si el accidente fue el viernes la hemos fastidiado ya no tenemos derecho a asistencia sanitaria y esto es algo que han conseguido las compañías de seguros en el año 2015 que la gente que intenta a buena fe no abusar del sistema de los médicos ir a urgencias a los hospitales y bloquear por lo tanto la urgencia lo que han conseguido es que si esa gente actúa de buena fe en 72 horas si no han manifestado y no puede demostrar que tenía una lesión se queda sin asistencia sanitaria y esto es uno de los muchos motivos de reuse que estamos últimamente teniendo y que las compañías de seguros lo tienen bien agarrado porque digo han conseguido que se modifique la ley y que penalice a la gente que actúa buena fe no permitir más allá de 48 horas si tengo el más minimal molestia por si las moscas me voy a urgencias y esto por desgracia está hecho por culpa de las compañías de seguros no 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 no